Jorge Campos es sin duda el mejor portero. Tiene elasticidad, malicia, visión de Campos y un temple que le da seguridad a todo el equipo. Con visión lo hace irse siempre al ataque, pero... tiene un punto déficit. ¡Le ataca fuerte a los Doritos! ¡Al ataque! Doritos, ahora con delicioso extraquejo. Con ese sabor, cualquiera se va al ataque. ¡Ya dame, brody! ¡Doritititos! Doritos, el punto débil que todos tenemos.